¿Qué es el alcalde de la Granja? La consejera, puesto que la consejera ya se comprometió con los trabajadores y una gran incapacidad es la que ha mostrado el alcalde de la Granja, puesto que a lo mejor en su infinita grandeza que él se cree, pensaba que el ministerio le iba a conceder la gracia de apuntarse los tantos de solucionar los problemas del Centro Nacional del Vidrio. Dentro de solucionarse lo grave es que el ERE se va a volver a repetir, donde desde luego él absolutamente no va a pintar absolutamente nada, como ya quedó de manifiesto ayer. Y desgraciadamente yo creo que el ministerio lo último que va a hacer es aceptar cosas que vienen propuestas por el alcalde de la Granja de otro partido, cuando durante ocho años el Partido Socialista no ha tomado las medidas oportunas, ni con el señor Salazar Simpson y la señora Aurea Juárez. Y bueno, las declaraciones de ayer del alcalde de la Granja por lo que confirman es que evidentemente ahora ya no me extraña que por la mañana me insultase, me faltase al respeto y que la señora Aurea Juárez posiblemente ya tenga puesta una denuncia desde el viernes en el cuartel de la Guardia Civil de la Granja hacia mis declaraciones hechas. Pero lo que manifiestan es que a los dos les preocupa bastante poco el Centro Nacional del Vidrio, los trabajadores del Centro Nacional del Vidrio y que son incapaces de leerse la documentación que en gran medida tiene el alcalde de la Granja también, ella también, y de tomar medidas al respecto. ¿Cuándo va a presentar la denuncia de los papeles que tenga? Sí, seguramente será este lunes que viene ya, lo hemos retrasado porque también había el compromiso de dejar trabajar a la Consejería de Hacienda e intentar que alguna gestión en el ministerio que parece ser nadie ha tenido bien hacer, ni el exalcalde de la Granja como senador, ni el diputado Juan Luis Gordo, y que Izquierda Unida, como sabéis, con preguntas que hemos hecho, están tratando de que en el ministerio haya un plan de viabilidad que salve todos los puestos de trabajo. Nosotros seguiremos trabajando en la medida que nos lo pidan los trabajadores del Centro Nacional del Vidrio, pero en ningún caso obligaremos y pediremos al Partido Popular y a los representantes en la Fundación del Centro Nacional del Vidrio que hagan lo que dice Izquierda Unida. Simplemente les diremos que estamos a su disposición para apoyarles en todas las medidas que sean salvar puestos de trabajo y salvar el Centro Nacional del Vidrio. ¡Gracias!